Yeah, uh, resucitando lo que está muerto Natty Styles, old school, back in the game De la habitación del Vibra, la colmena Sweet ball, baby, baby Yeah, yeah Buckingham Palace, como Wallace No tienes este style, tú no lo igualas Mis Blancatas, dreaming, yeah Mis Blancatas, dreaming Blackingham Palace, como Wallace No tienes este style, tú no lo igualas Mis Blancatas, dreaming, yeah Mis Blancatas, dreaming, dreaming, dreaming I can feel your energy from two planets away I don't know how I'm feeling about today Hey, hey, yo os aseguro que no soy todo lo que veis Tampoco dejo ver más de lo que merecéis No sé qué se creen a mí, dame un par de años para ser el rey Lo que hacéis es todo lo que podéis Yo estoy al 15% de mi poder y la tierra se empieza a mover Ok, yo sigo la ley Get rich or die trying Todos esos pussies talking, talking Flow like wine, flow like water What they think it doesn't matter Ese flow está muy visto Salgo con mi ropa vieja bien de estilo Bien vestido, bendecido Por la familia y amigos que Dios me ha concedido God bless Confeccionando, por school resucitando Sigo mis pasos rastreando Nuevas formas de montarlo Movimiento, no pares de moverte Verás que vas creciendo Y un incentivo, siempre activo Ese rollo queda guay, afirmativo Esto es el aperitivo Fluye conmigo, cierra los ojitos Mueve el cuello, yeah A lo lento, eh, me siento lleno Ey, con la movida que estamos trayendo Me lo dicen mis negros Llegaremos lejos El dinero será lo de menos, yeah Ya sabes, fresh Príncipe Bel Air, en mis ojos el mar Lo puedes ver, uh Piérdete en él o libérame Piérdete en él o libérame Buckingham Palace Como Wallace No tienes este style Tú no lo igualas Mis blancatas Dreaming Yeah Mis blancatas Dreaming Blackingham Palace Como Wallace No tienes este style Tú no lo igualas Mis blancatas Dreaming Yeah Yeah Mis blancatas Dreaming 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 Gracias.